Una llamada ha dado aviso de una emergencia. Un varón de mediana edad está sufriendo una posible parada cardiorrespiratoria. El helicóptero medicalizado de Osakidecha se pone en marcha, llega al lugar y procura las primeras atenciones al paciente, que es trasladado en helicóptero hasta un centro sanitario. Esto es tan solo un simulacro, pero al año este helicóptero realiza más de 300 actuaciones reales. La rapidez de la intervención ha sido fundamental en muchos casos para salvar vidas. Hasta ahora este helicóptero no podía trasladar a sus pacientes directamente hasta el hospital de Cruces. Tenía que aterrizar en el helipuerto del Beck, cercano al centro hospitalario, y de ahí una ambulancia trasladaba al enfermo. Un paso que desde ahora se evita, y es que la nueva ala A del hospital Vizcaíno tiene ya su propia pista de aterrizaje y despegue, su propio helipuerto. Una infraestructura que moderniza y mejora de manera sustancial la atención de la red vasca sanitaria. La andadura de este helipuerto comenzó en 2009. Una vez superadas las tramitaciones, su construcción se inició en diciembre de 2010. Transcurridos seis meses, hoy ya es una realidad. La seguridad en el aterrizaje y en el despegue ha sido primordial, colocándose todos los sistemas de balizamiento y señalización. Una inversión total que asciende a más de un millón trescientos mil euros. Seguimos invirtiendo en Euskadi, evidentemente más que en otras comunidades autónomas. Andamos teniendo que hacer una gestión muy dura, pero esa gestión dura nos permite seguir invirtiendo en las infraestructuras que necesitamos, y una de ellas es la que inauguramos hoy. Ha sido muy compleja llegar a donde estamos hoy y ahora oiremos en parte por qué. Y ese concepto de seguridad, que además es muy próximo al ámbito clínico y enfermería, y por lo tanto no es algo que necesita trabajarse mucho. Es evidente que el concepto de seguridad es algo que nos debe conducir. El personal sanitario ha recibido cursos de protocolo de actuación. El helipuerto conecta a través de una rampa y un ascensor con las unidades de servicios críticos. Con este helipuerto se agiliza y facilita la llegada de pacientes al Hospital de Cruces. Una nueva vía de traslados que mejora la calidad de atención a los pacientes. Gracias por ver el video.